No debí poner mis ojos en alguien como tú Ya sabía que tus al menos van buscando otros sueños Que te llevan de mi vida cada vez más lejos Y siento morir lentamente en mi alma una ilusión Para ti yo me había inventado un mundo blanco de luz Imaginaba que eras tú un ángel puro y bello Y que en un jardín hermoso de una fresca fuente Bebíamos de aguas transparentes un jugo dulce de amor Ya veo que este lindo sueño aún será realidad Yo voy persiguiendo ilusiones imposibles de alcanzar Tú sigues buscándote esperar que tu cielo alumbrará Por caminos diferentes que de mí te alejan más Y a mí este amor me atormenta Me envuelve en su tempestad Y a mí este amor me atormenta Me envuelve en su tempestad No debí poner mis ojos en alguien como tú Que tienen esos ojos bellos para que me dominen Porque si el amor nos llega la razón no existe No tenía ningún derecho y te pido perdón Ya veo que este lindo sueño jamás se hará realidad Yo voy persiguiendo ilusiones imposibles de alcanzar Llevamos distintos destinos nunca se iban a encontrar Tú seguirás un camino ya escrito Donde alguien te esperará Y a mí este amor me atormenta Me envuelve en su tempestad Y a mí este amor me atormenta Ya, 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 me envuelve en su tempestad Ya, 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 ya Y en My Heart